Ok, al parecer, bueno, lobo lobo que estemos entrando dentro de Fortnite Estaremos recibiendo una nueva recompensa totalmente gratis Un regalo de Epic a disfrutar clásico de la sala Dale a reproducir y revive el capítulo 1 Ok, es una recompensa, pues bueno, mediante que no se sabe que es lo que vaya a contener Así que bueno, vamos a activar un poquito la música Vamos a estarla escuchando Ah, bueno Pues es lo mismo que Ah, ok, ok Ah, sí trae buenos recuerdos, eh O sea, es una música, pues vaya, tampoco tiene algo muy diferente Pero para los que somos all dentro de Fortnite Creo que es algo bastante epicísimo Así que luego lobo que estés entrando dentro de Fortnite Estarás recibiendo esta recompensa gratis Y es que no nada más eso, sino que si también te vienes aquí Y bueno, buscas la mochilita del número 1 Que bueno, por aquí lo debemos de tener Ordenar por filtrar todo Tenemos que tenerla por aquí justamente este pequeño guantecito A ver si lo dejo, me lo puedo encontrar Que pues no me lo encuentro ahora Que quien sabe que es donde esté oculto Pero se supone que también tenemos un nuevo estilo adicional Esto lo vi gracias a las skins filtradas que ya les subí por el canal Y bueno, justamente aquí tendríamos el número 1 del capítulo 2, temporada 3 Bueno, aquí lo pueden estar observando Creo que este no nos lo habían entregado Pero la verdad está bastante bonito Así que es otra recompensa gratis que también tenemos adicionalmente Así que díganme que les parece amiguitos Y bueno, en un rato más seguiré trayéndoles más contenido como este Vayan a reclamar de una vez por todas su recompensa gratis Que la verdad es que está bastante increíble Adiós y adiós amigos Ya sé, no se les olvide Amiguitos míos Suscribirse al canal Con la campanita activada Dejar su bonito like En este mismo video Y compartirlo con todos sus amigos Y también ya saben Código JECOYT Para apoyar el contenido todos los días del canal Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo Y ahora sí Pues bueno Vayan por sus dos recompensas gratis De una vez por todas Solamente ingresando a Fortnite Y se las estarán entregando Adiós y adiós amigos Adiós